Eso, pues yo estoy muy gustoso porque esta mañana una de las conductoras que estará en este programa de Viva México, pues será Bárbara Islas, guapísima, y nos enlazamos con ella totalmente en vivo hasta la Ciudad de México. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días. Querido, buenos días. Pues muy emocionada, vamos a la gente de Puebla. La verdad, muy emocionada porque esta fiesta mexicana va a estar increíble. Queremos invitarlos a unirse con nosotros a las 9 de la noche en el Canal 5 para después 10.40 migrar al Canal de las Estrellas porque les tenemos muchas sorpresas preparadas. Oye, a ver, cuéntame quiénes van a estar de invitados porque sé que tienen un elencazo. Además de los conductores, hay un gran elenco. Claro. No, te cuento de todo. Mira, bien emocionada porque voy a estar conduciendo con Tania Rincón y Paul Stanley en la fiesta. Y en el Zócalo va a estar mi querido Faisi, Cintia Urias, Odalis, va a estar Jimena Córdoba, Carlos Arenas, Chano Jurado. Y hablando de música, agárrense porque Calibre 50, el Recodo, Recodito, Pati Cantú, La Chiquis. La verdad, va a ver como para todos los gustos, va a estar muy divertido y además tenemos invitados especiales también. Ok, Bárbara, ¿esos invitados especiales quiénes serán o mejor lo esperamos a ver ese día? Mira. Tú dime. No, también te cuento, mi querida Carmen Muñoz, va a estar Nashla, va a estar Jorge Loza, va a estar Ferca, Maricler. La verdad, va a estar lleno de gente muy bonita, con mucha energía, con muchas dinámicas. La verdad, es una fiesta mexicana que no se pueden perder y pues los invitamos a dar el grito con nosotros. Oye, mi querida Bárbara, ¿tú cómo te sientes de estar en esta gran celebración a través, pues obviamente, de las señales más importantes de Televisa y acompañando a la gente hasta sus hogares en una noche con tanto orgullo? Mira, súper emocionada, porque no sé si sabes, pero yo soy poblana de nacimiento. ¡Eso! Entonces, para mí es todo un orgullo, claro, entonces todo un orgullo estar este, la verdad, siempre ha sido mi sueño y entonces, imagínate, estar con grandes amigos, grandes compañeros, en una fecha tan importante para México, para celebrar y también para reflexionar, ¿no?, en lo que tenemos que mejorar, así que va a ser una gran noche. Oye, Bárbara, a ver, ¿qué es lo que nos hace a los mexicanos ser los más fregones del mundo? A ver, dime. Somos súper trabajadores, somos hogareños, somos amables, somos bien chambeadores. Híjole, yo sí, la verdad, quiero mucho a mi gente, digo, hay de todo en todos los países, pero creo que eso nos hace bien especiales y somos, aparte, bien patriotas. Eso. Oye, Bárbara, digo, estarás trabajando en este 15 de septiembre, pero generalmente platícale al público, ¿qué haces un 15 de septiembre?, ¿qué te gusta cenar?, ¿qué haces con tu familia?, cuéntame. Pues, mira, te platico, bueno, mi mami falleció el año pasado, justamente el 15 de septiembre, pero siempre comíamos comida deliciosa, que cocinaba mi mamá, chalupas, mole poblano, chile enogada, porque ves que ya llegó. Entonces, éramos una familia que siempre celebrabamos el grito muy emocionados, era una fecha muy importante para nosotros. Eso. Oye, Bárbara, y una pregunta, regresando al programa, ¿van a transmitir en simultáneo con la transmisión del Grito Nacional?, ¿va a haber alguna pausa?, ¿se va a seguir después?, ¿cómo va a ser la dinámica de este programa? Justamente, por eso te platico, empiezan con nosotros, vamos a empezar con música, diversión, entrevistas a toda la gente que está ahí, luego nos enlazamos también con nuestros compañeros que van a estar justo en el Zócalo, para ver todo lo del Grito, y ya después regresan con nosotros para seguir divirtiéndonos y escuchar más música. Eso, Bárbara, además, con tu conducción y la de todos los demás, seguramente pasaremos una gran noche mexicana, pues no me queda más que agradecerte y pedirte nuevamente que invites hora, fecha, canal, para que la gente no se pierda este gran programa. Claro que sí, querido, a toda la gente bonita de Puebla que nos está viendo, invitarlos, recordarles este 15 de septiembre, empezamos en el canal 5, 9 de la noche, fiesta mexicana, y después 10, 40, migramos al canal de las estrellas para que no se lo pierdan. Oye, mujer, qué orgulloso estoy de ti como poblano, porque creo que andas ya en Cuéntamelo ya, ¿no?, por ahí tengo entendido. Claro. Entonces, ¿qué más andas haciendo ya para cerrar esta entrevista? Cuéntame. Pues, en noviembre empieza una nueva novela, entonces me hace estar muy emocionada de poder estar conduciendo y al mismo tiempo actuando, entonces espérenlo por ahí. Oye, mujer, cuando vengas a Puebla, te invito aquí al estudio, te vienes a que cocinemos, a que echemos el chisme, a que estés con nosotros, ¿qué dices? Ya quedó, ¿eh?, lo dijiste en vivo, así que yo estaré por allá cocinando algún antojito poblano, espero. Por supuesto que sí, Bárbara Islas, a nombre de Televisa Puebla, te agradezco, te mando un beso y nos vemos el viernes en este festejo.